Vamos a tratar de reflexionar la primera lectura. En la primera lectura encontramos una descripción del profeta Isaías, un tanto fascinante. Y con esta descripción en la primera lectura a mí me viene a la mente el uso que podemos darle a la imaginación. Decía por ahí una santa, Santa Teresa de Ávila, que la imaginación es la loca de la casa. Porque con la imaginación uno puede llevar al caos o a la superación muchas cosas. Una persona que tiene buena imaginación la utiliza y puede ser creativa, puede llevar adelante muchos proyectos y sostenerlos. Pero, ¿y qué hay de los que tienen una imaginación demasiado sacudida y lastimada? Hablando de las psicologías, dicen que la mujer tiene una imaginación un tanto más acelerada. Por ejemplo, las mujeres por lo regular, no todas, pero por lo regular, las mujeres tienden a suponer más las cosas de lo normal. Pasa algo y después empiezan ellas a suponer. Y después, ¿y qué tal si después pasa esto? ¿Y cómo le vamos a hacer para lo otro? Espérate, todavía no te adelantes mucho. Tienes que esperarte a solucionar esta cuestión. Y ya ve la mujer que llegó el esposo un tanto despeinado. Ya empieza a suponer dónde andaría, quién le movió el cabello, por qué viene así, cómo será, gorda, placa, alta, chaparra, delgada. Volada y exagera, pero ve más allá y deja trabajar la imaginación de volada. La psicología de la mujer, pues es así. Ella tiende más a trabajar en su mente con las emociones, los recuerdos. La mujer, por eso se acuerda más de las fechas de los cumpleaños, porque las asocia a un recuerdo. Y los hombres no somos así, los hombres ni nos acordamos a veces del aniversario, de una fecha importante. Y la mujer sí, porque se acuerda que ese día, el año pasado, le cantaron las mañanitas y por andarle cantando las mañanitas, se le salió un gallo y cantó bien feo. Y ya, hubo algo que asoció y se acuerda que tal día. Y ustedes pregúntenle a alguien de una fecha y les va a decir, sí, pero acuérdate que incluso el año pasado esto, esto, esto. Y los hombres no. Sí, en ocasiones también nos perjudicamos con la imaginación en ese sentido. Suponemos cosas que todavía ni suceden, que todavía ni llegan, y ya uno la está suponiendo. Ahí, cuidado. La imaginación puede llevarnos al lastre o puede llevarnos al éxito, a la productividad, a la creatividad, como utilizamos. Imagínense saborear una comida y empiezan así, no sea, el platillo que más les guste. No digo platillos, no describo platillos, pero lo que más les guste. Y empiecen a imaginárselo, van a perder la sintonía, se van a olvidar que están en misa, y les va a empezar aquí a escurrirla. Ya se está haciendo agua la saliva, imagínense esa comida deliciosa. No, ya, 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 dejen ahí esa cuestión. Y la otra, cuando utilizamos dentro de la mente las imágenes, en la noche, tienes que dormir, y al otro día tienes que hacer algo, y te pones a pensar, ¿y si no suena el despertador? Y si llego tarde, y si luego me pasa esto, y si luego me pasa lo otro, y te da insomnio, y ya utilizaste tu imaginación de mala manera, te quitó el sueño, no descansaste, y al otro día vas a andar ahí como caballo lechero, durmiéndote. La imaginación, pues, nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Utilicemos la imaginación para la descripción que utiliza Isaías. Chequen la línea de la Biblia, ustedes que la tienen ahí. Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10. Comienza a describir el profeta, que también es sacerdote, Isaías, comienza a describir, En el monte Sion, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos, añejos, con deliciosas comidas, pozole, tostadas, barbacoa, tlacoyos, quesadillas. ¿Qué más? ¿Qué se les antoja? Chiles rellenos, unas garnachas, pozole, no traen hambre, acaban de comer, por eso, ¿no? Enchiladas. Lo está describiendo el profeta y uno puede imaginarse. A ver, Dios va a preparar para todas las naciones un banquete, ricos manjares, vinos añejos, deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el Señor el velo que cubría todos los pueblos, el manto que envolvía todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En ese día se dirá, este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Alegrémonos y gocemos. Él nos ha salvado. Cuando comienza a hacer esta descripción, sabemos que como tal el reino de Dios no se refiere ni a comida ni a bebida. No es, eso no es el reino de Dios. Lo que presenta aquí no es que vaya a estar de forma literal. Vamos a llegar ahí al monte Sion y vamos a encontrar bufet, bufet, así, de toda la comida, mariscos, ensaladas, refrescos, cervezas, de todas las cervezas que te imagines así, todos los vinos, de todos los quesos, de todas las nieves, de todas las pizzas. Pues no, no va, no es como tal. Pero se está utilizando un recurso para decir va a ser algo grato, sabroso, suculento. Quizá a lo mejor comparado a las comidas que está describiendo aquí, pero sobre todo algo por encima de eso. Recordemos Romanos 14, 17, cuando San Pablo dice porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia. ¿Qué más? Paz y alegría en el Espíritu Santo. Eso que no se nos olvide. Es lo que va describiendo también, en este caso, Isaías, cuando dice el Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo, la venida del Señor a nuestras vidas. A lo mejor uno utilizando la imaginación no puede presenciarla de manera suculenta, sabrosa, pero es algo que rebasa esas ideas que podemos tener en la imaginación. Pero pueden utilizarse estos recursos, estos recursos de la imaginación que nos pueden ayudar. En la iglesia se utilizan las imágenes de los santos, un recurso visible para presentar a alguien que se esforzó, que luchó. Podemos utilizar la imaginación. Alguien, por ahí en algún momento me dijo Padre, ¿cómo le hago yo porque me distraigo mucho en la oración? Yo quiero estar en la oración con una visión contemplativa, así, beata, así, que casi me levante, así, levitación. Quiero, pero apenas me pongo, Señor, gracias. Este, ¿qué estaba yo diciendo? Y ya se me fue el avión y ya perdí, ya empecé. Sí le apagué los frijoles. Ay, Dios, ¿qué iba a hacer ahorita? Ay, estaba en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. ¿Y mañana? Mañana, ¿qué voy a preparar de comer? Y ya se distrajo la persona. A veces ni un Padre Nuestro puede no terminar. Yo tengo un recurso. No sé si les funcione a todos. Yo no sé si ustedes... ¿Ustedes se distraen en la oración? A ver, levante la mano. ¿Quién se distrae? A ver, los que no levantan la mano están distraídos. Los que no me levantan la mano ahorita es que están distraídos. ¿Por qué está levantando? Todos nos distraemos. Yo tengo un recurso. Yo no sé ustedes. Yo trato de buscar un recurso. El recurso es la imaginación. Me imagino las formas que voy pronunciando. A mí me sirve. Padre Nuestro, me imagino a Dios, que estás en el cielo, me imagino las nubes. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Después utilizo las otras palabras con formas. Cuando utilizo también el Ave María, Dios te salve María, me imagino a la Virgen María. Llena eres de gracia. Son recursos la imaginación. Para no distraerme y estar con mi imaginación enfocada en algo que estoy pronunciando vocalmente o que estoy rezando mentalmente. Es algo que a mí me sirve. No sé a ustedes. Pero tratemos de que la imaginación siempre tenga un buen provecho para nuestras vidas. Y no dejemos que la imaginación desviada, distorsionada, retorcida, nos lleve por los malos caminos. Pensar más allá de los acontecimientos. Pensar equivocadamente de las cosas que estamos viendo en el presente. Puede ser que supongamos, pero no demos como un hecho. Mejor utilizar la imaginación y buscar aquellas cosas que son de provecho para el alma. Tener presente en esta primera lectura que Isaías nos presenta a un Dios que va a plantar o a cimentar su justicia, su paz entre nosotros cuando venga a nuestras vidas. Tiempo de adviento, tiempo de espera, tiempo de preparación que venga a nuestras vidas para que comencemos a saborear eso. Cuando comencemos a saborear la paz, la felicidad, es algo que sobresale. Ahora, vayamos al Evangelio que también tiene una conexión porque habla de la comida. Están aquellas personas que no dice cuántas, pero hay muchas personas que fueron con Jesús para que Jesús les sanara. Jesús les sanó. Yo les remarcaba en el Evangelio que les mandé, les remarcaba un aspecto interesante. Hay una situación difícil, enfermos. Enfermos físicamente. Habla aquí cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos. Entre esta palabra otros muchos podemos estar tú y yo. Quizá a lo mejor no estamos ciegos, algunos sí, utilizamos lentes, visión corta. A lo mejor no estamos mudos o quién sabe y sí. A lo mejor estamos ciegos porque no vemos las maravillas que Dios nos da todos los días. No vemos las cosas, las bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas. Y siempre estamos queriendo mirar aquello a lo que estamos aspirando o que le estamos pidiendo a Dios y no miramos por estar buscando algo. Desaprovechamos las cosas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Quién de ustedes a lo mejor no está pidiendo una cosa material? A lo mejor está pidiendo una salud física, pero no aprovecha que puede caminar a diferencia de otro, puede ver a diferencia de otro. Tenemos vida y que con vida todavía se pueden hacer muchas cosas en nuestra familia, en el trabajo, en el ambiente donde nos desenvolvemos. Quizá tenemos nuestras fallas, pero a veces no vemos las bendiciones de Dios. Ponte a contar qué bendiciones te dio Dios hoy. A lo mejor tuviste una noticia grata, algo que te dio felicidad, y no le has agradecido a Dios. No lo ves como bendición. Somos ciegos. Hay gente que nada más se la pasa, pide y pide, y no ve la bendición que llega a su vida todos los días. A lo mejor somos mudos. No hablamos de las cosas de Dios. Nos callamos. Nos callamos porque tenemos vergüenza, tenemos miedo, y no compartimos el mensaje o la palabra con los demás. Y somos mudos. ¿Cuántos de nosotros no podemos pronunciar una oración en el momento de los alimentos o pronunciar una oración ante la situación difícil de una persona que conocemos, familiar o conocido, te platica un problema y tú dices, ¿qué le digo? Dile una oración. Pero a veces somos mudos y no decimos nada. Si la persona no está compartiendo ese problema, mira, no tengo palabras, no sé qué decirte, voy a hacer una oración por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, bendice a esta hija tuya, bendice a este hijo tuyo, dale esa luz que necesita. Yo no sé qué decirle, pero tú sabes, Señor, lo que necesita. Y, pero somos mudos. ¿Mudos? No decimos. A veces no decimos ni Dios te bendiga porque tenemos miedo que la otra persona nos regrese o nos llegue a ofender o a decir algo. No, nos quedamos callados. ¿Seremos mudos? Puede ser que nosotros tengamos estas enfermedades. Aquí, sin duda, habla de aquellos que tienen una enfermedad física. Pero habla de otros muchos enfermos. ¿Qué enfermedad tenemos? ¿Un vicio? A lo mejor tenemos la, tenemos la loca de la casa, la memoria, la memoria, la imaginación, imaginándonos cosas que todavía no son. Ya, Señor, tranquilízame esta. Tengo un vicio, hablar mucho. A lo mejor tengo el vicio de otras cosas. Cualquier vicio que sea, no lo puedo controlar. Vamos a poner estos vicios, estas enfermedades espirituales, psicológicas, adicciones que podemos tener. Hay que ponerlo como lo hicieron aquellos que iban ante la presencia de Jesús. Versículo 30. Pusieron a los pies de Jesús a los enfermos y Él los sanó. El día de hoy te presento, Señor, esta enfermedad, esta adicción, este mal pensamiento, esta situación que me tiene inestable en mi relación familiar, matrimonial, en mi trabajo. Lo pongo a tus pies para que tú lo sanes. Y Jesús lo sanaba, la gente quedaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, pues también la gente queda admirada cuando ven que alguno de nosotros ha superado alguna situación. Van a preguntarnos, ¿qué te hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué comes? ¿O a dónde estás yendo? ¿Por qué tú eres diferente? Me acuerdo aquel compañero estaba yendo a unas clases de inglés hace algunos años y un compañero de la escuela ahí nomás se me quedaba mirando y en algún momento me dice, oye, ¿tú qué eres? Le dije, ¿por qué? Tú te ves diferente a todos los demás. Dice, ¿tú qué eres o qué? Ya le tuve que decirle. Le dije, sí, me gusta ver el lado alegre de la vida. Y la otra cosa, busco tener a Dios en mi corazón todos los días. Soy misionero, soy religioso y soy sacerdote. El cuate se quedó admirado y hasta el momento lo tengo ahí en contacto. Después ya que platicábamos y todas esas cosas, en ocasiones te manifiestan, dice, es que tú, no sé cómo le haces para ver la vida así como la ves, porque el pesimismo, las tragedias, tantas cosas que nos están. Digo, ¿y qué nos ganamos? Hay que buscar mejor el lado bueno, buscar una luz, en vez de estar mirando la oscuridad, la tristeza y el dolor que no te lleva a nada. pero necesitamos ver. Necesitamos que Dios nos cure, que nos dé fe para poder mirar esas cosas que a veces no vemos. La gente se queda admirada cuando encuentra a las personas que le abren su corazón a Dios. No me puedo poner como ejemplo, pero sin duda hubo por ahí algunas personas que siempre, y yo creo que algunos de ustedes también les han preguntado y algunos hasta les preguntan, a lo mejor, ¿tú eres religiosa? ¿tú eres misionera? ¿tú eres padre? ¿tú eres qué? ¿qué eres tú? Dejarle y no les digan otra cosa, pero espero que les digan cosas de Dios, que la gente se quede admirada y que les diga cosas buenas. Vamos ahora ya a la parte de la multiplicación de los panes. Viene ya Jesús, tiene compasión de aquella gente porque ya lleva tres días con ellos, pero dice, no creo que quiero despedirlos porque no sea que se vayan a desmayar en el camino, y ya después pregunta que qué se puede hacer. Los discípulos con esa actitud todavía no ven, ellos no ven lo que Dios puede hacer. Los discípulos preguntan, ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie? O sea, todavía no ven que Dios está con ellos. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Siete. Y unos pocos pescaditos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos Jesús los siete panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos. No quiero preguntarles si ustedes dan gracias a Dios por los alimentos. Yo espero que sí y nada más pongo de referencia si hasta Jesús daba gracias a Dios por los alimentos que tenía, ¿tú quién eres para no dar gracias? ¿Por qué no das gracias un taco de frijoles aunque sea? Gracias, Señor, por este taquito de frijoles. Brutos, no importa. Un chile verde a un lado con poquita sal y vas a ver si no te comes otro. Con cebolla picada. Y luego si tiene caldillo agarras la tortilla y le echas al caldillo y la revuelves con los frijoles cebollita picada y un chile también, órale. Bueno, ya si hay un pedazo de chicharrón bueno. Bueno, ya si hay, si no hay, pues ni modo. Pero hay veces que hasta eso se nos olvida cosas pequeñas. Jesús hacía oración por los alimentos. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer oración? Dejamos estas recomendaciones, estas líneas de reflexión esperando que puedan ayudar. Utilizar la imaginación para cosas buenas. Detén la imaginación, no la dejes ir más allá de las cosas. Deténla, trata de trabajarla con propiedad y también trata de mirar las cosas que Dios te da. No seas ciego, no seas mudo, habla de las cosas de Dios, mira las bendiciones y también siente compasión por los que sufren y da gracias a Dios cuando vas a consumir tus alimentos. Si ustedes encuentran por ahí algunas otras líneas de reflexión, llevémosla a nuestro corazón, hagamos la vida, la palabra para que comencemos a experimentar la felicidad. Para las personas que quieren que les llegue el Evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan, la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del Evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP. Evangelio MSP te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también arroba Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar. Te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y otra cosa, ahí vas a encontrar todos los evangelios y oraciones que hemos subido y todos los días te llegará el evangelio del día junto con una oración. Este es un grupo privado. Nadie más verá tu número, solamente nosotros los que estamos como administradores. Si tú quieres compartir este audio en tus grupos de WhatsApp también lo puedes hacer. Cuando ya tengas elegido el audio que quieres compartir solamente tendrías que darle clip donde están estos tres puntitos. Le das clic y se abre esta ventana. En esta ventana tú puedes elegir lo que tú quieres. En este caso, si quieres guardar el audio en tu dispositivo, le das ahí. pero si lo quieres compartir incluso en tus grupos de WhatsApp solamente le das clic donde dice compartir y ahí aparece WhatsApp. Después, entre todos tus grupos o entre tus contactos podrás colocar el evangelio y de esa manera también nos ayudas para que pueda llegar este evangelio a otras personas. Te recordamos, la aplicación se llama Telegram y el grupo es Evangelio MSP. Tienes que colocar arroba Evangelio MSP.